He querido hacer un homenaje a las personas de nuestro barrio, a los que han dado personalidad y han forjado su historia. ¿Quién mejor que todos ellos nos pueden dejar la memoria de la Torrasa? El retrato de la persona y sus vivencias son el mejor tesoro que podemos guardar. El retrato de la persona y sus vivencias son el mejor tesoro.